qué pedo soy el negro esto es el negro blog estoy con ustedes en este vídeo otra vez un vídeo más esta vez traigo una caja craftsman es igual a esa pero trae una matraca más pequeña esta matraca es una medida de un cuarto de pulgada el estuche es prácticamente el mismo lo que cambia es que trae una matraca pequeña es una matraca de un cuarto es prácticamente lo mismo ya pregunté en los distribuidores de aquí de méxico si el estuche y la caja traen la garantía no tiene la garantía de por vida solamente la matraca son los metales la herramienta los dados esta caja no ten la garantía así que no la sotés tan duro trae los dos seguros igual que la otra descubrí que tiene otra función tiene una doble función aparte de cerrar la caja te permite juntar las cajas si tienes dos o más puedes colocar una sobre de otra cierra cumple la función de cerrar la tapa y aparte puedes sujetar la otra caja las puedes transportar así o las puedes colocar al igual que esa lo del estuche de la matraca la parte de abajo viene con esto no la puedes ocupar mientras tengas este estuche dentro lo padre de esta matraca es que trae los dos sistemas del sistema internacional y el sistema inglés es estos dos vienen igual rotulados marcados que vienen con el torno grabados trae aquí la marca dice kraftman y acá trae una línea gruesa trae el número de serie se diferencian en eso los milimétricos traen una línea más gruesa y los estándar traen dos líneas estos son los el sistema inglés está igual la numeración la marca el número de serie y de este lado trae dos líneas más delgadas y este es el internacional trae solamente una línea igual viene torneado todo o hecho a presión no lo sé no lo pregunté lo preguntaré y eso es lo que los diferencia trae nueve dados este trae una matraca más larga trae una matraca de 6 pulgadas son 15 milímetros la matraca es más pequeña trae los cambios aquí atrás e igual trae el seguro de este lado es fácil de colocar para tornillos muy pequeños como la tapa de puntería ese lo puedes colocar aquí también es muy fácil colocarlo y quitarlo trae el seguro igual los cambios esta es más ligera esta es una matraca más ligera les digo lo bueno de esta es que trae los dos sistemas trae las dos medidas ehhh si les dije verdad los dados del sistema inglés son de nueve de seisavos hasta los tres de seisavos el más pequeño trae nueve de cada uno les digo es una buena inversión recuerden chavos si les gustó el vídeo de comentarios like sigan ocupando su cubrebocas su fe nos vemos para la próxima bye y y y y y y y y y